Buenos días, este es el vídeo de apertura de hoy lunes 2 de noviembre, primera sesión de trading del mes de noviembre. Son alrededor de las 8 y cuarto y vamos a tener una apertura bajista en Europa. Tenemos al futuro del DAS bajando 0,72%, el futuro del EUROSTOS bajando 0,73% y lo que es peor a los futuros americanos en el Globex, pues bastante flojos. El Standard & Poor's baja 0,41%, Dow Jones baja 0,33% y Nasdaq baja 0,33%. El boom sube 16 puntos y en divisas el euro contra el dólar sube 0,26%. ¿Razones de la bajada? Bueno, pues tenemos un cierre no muy animado, precisamente el viernes en Estados Unidos. Aquí tienen la vela negra, clara, causada, según dicen, por el sector de consumo, que bajó 1,1% tras el peor dato en 8 meses de gastos del consumidor. Sigue la economía americana pues dando muestras de algo de debilidad, lo cual choca con esos comentarios de Yellen de posible subida de tipos. Este fue un factor, la debilidad de Estados Unidos y el segundo pues es el hecho de que las bolsas asiáticas pues han tenido una mala noche. El Nikkei ha bajado 2,1%, la bolsa china ha bajado el 1,7% y todo ello debido pues a un mal dato de PMI, de manufacturas en China. Se han dado dos datos a la vez. Por un lado el oficial del gobierno, que está claro que se lo inventan porque siempre sale por encima del particular, y este ha quedado en 49,8% cuando se esperaba 50%, es decir, reconocen la contracción del sector, lo que pasa es que lo matizan para que sea muy poca cosa. Y el privado, que es el más fiable, pues ha quedado en 48,3%. Ha mejorado algo desde el anterior, 47,2%, y respecto a previsiones que era 47,6%, pero en 48,3% pues sigue indicando clara contracción. Esto insisto que no ha gustado, y tanto China como Japón han cerrado a la baja. Y de nuevo pues vuelven los temores sobre el crecimiento en China. Bueno, hasta aquí son las explicaciones oficiales, y supongo que algo estarán influyendo, claro, pero la verdadera razón para mí, bueno, pues ya dijimos que el Standard & Poor's se estaba alejando demasiado fácil de la media de 200, que este es un nivel que cuesta mucho pasar así como así, y bueno, pues ha dado la vuelta y se va directo a la media de 200 otra vez, con lo cual pues va a cumplir una, dos, tres, cuatro, cinco, la octava sesión en la cual sigue luchando contra la media de 200 sin pasarla claramente. Esto ya es más normal, todas estas vueltas alrededor de la media, y el que no se pueda pasar así como así. Yo creo que esto está influyendo mucho. Incluso en Europa igual, aquí tienen el futuro del Eurostos, ha estado muchas sesiones atascado en la media de 200, y al final pues está cediendo terreno, fíjense la de veces, que el máximo del día ha estado casi pegado a la media de 200. Yo creo que este factor es muy importante. Desde el punto de vista corporativo, seguimos en temporada de publicación de resultados, y los resultados hoy por fin son buenos para el sector bancario. HSBC ha dado mejor de lo esperado, y el banco alemán Commerzbank también ha dado mejor de lo esperado. Así que igual el sector bancario hoy tiene un poquito más de ánimo. La aerolínea Ryanair ha dicho que sube sus previsiones a la parte alta de las previsiones anteriores, y en España Bankia ha dado los resultados algo mejor de lo esperado. Es decir, que por un día los bancos quizá podrían recuperar terreno con todas estas noticias. En suma, apertura bajista debido a los malos datos en China, la mala noche en Asia, el flojo cierre de Estados Unidos el viernes, y la fortaleza de las resistencias de la media de 200 en varios índices que siguen estando ahí y no dejan a los índices seguir subiendo con tranquilidad. Suerte y hasta luego.